coloquiando. Bueno, ¿qué es la condición de existencia? Dice que la condición de existencia básicamente es que para todo X que pertenece al conjunto A, se verifica, son los dos puntos, que existe un Y que pertenece al conjunto B, tal que Y es función de X, o tal que X está relacionado con Y a tal de las funciones. ¿Qué dice la condición de existencia? Vamos a suponer que tengo una relación R dada del conjunto A al conjunto B. Y acá tengo 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20. Y vamos a suponer que el 1 está relacionado con el 5, esta es mi relación. El 2 con el 10, el 3 con el 5. Acá, en esa relación binaria podemos decir que todo el conjunto A, formado por el elemento 1, 2 y 3, se llama conjunto de salida, o alcance también. Este es conjunto de salida o alcance de la relación. Este conjunto B, que está formado por el elemento 5, 7, 10 y 20, para el que no lo vea, es un 20. Ese es el conjunto de llegada o rango de la relación. ¿Y qué pares ordenados tiene la relación? Bueno, ahí la relación yo la puedo nombrar, acá está representada el diagrama de B, pero como es un conjunto, una relación, nada más que no es un conjunto de elementos simples, sino que es un conjunto de pares ordenados, yo la puedo representar, esa relación, por extensión. Es decir, debería nombrar todos los pares ordenados que conforman a esa relación. Sería el par ordenado 1, 5, sería el par ordenado 2, 10, y sería el par ordenado 3, 7. Esos tres pares ordenados, es decir, que son tres fechas, son los que conforman la relación. Y acá está representada la relación por extensión. Es decir, acá estoy nombrando los pares ordenados que pertenecen a esa relación. ¿Cuál es el dominio de esta relación? El dominio es el conjunto de donde salen las fechas. Fíjense que todo esto que está acá es el dominio, dominio de la relación, que el dominio en este caso coincide con el alcance, o sea, coincide con el conjunto de salida. Y el dominio también son aquellos elementos que son primeras componentes de los pares ordenados de la relación. Uno, dos y tres. El rango, ¿qué sería el rango? El rango es el conjunto de llegada. Pero también yo tengo, así como tengo el dominio dentro del alcance, yo tengo el recorrido dentro del rango. ¿Y qué es el recorrido? Esto es el elemento que está aquí. El recorrido son los elementos que son 5, 10 y 7. 5 y 17. Son los elementos que son segundas componentes de los pares ordenados de la relación. O también donde llegan las fechas. Si, hablando mal y pronto, ¿no? Ese sería el recorrido de la relación. Les recuerdo que la clase pasada le di varios nombres al recorrido. Le llamé codominio, contradominio, conjunto de imágenes o recorrido. De todas las maneras lo van a encontrar en los líneos. ¿Sí? Y yo quiero saber si esta relación de A y B que está representada en este caso cumple la condición de existencia. ¿Qué dice la condición de existencia? Para todo elemento genérico X del conjunto A, se debe verificar que existe un elemento genérico Y del conjunto B, tal que ese F y ese I estén relacionados a través de la relación. Bueno, que esa relación va a ser función, por eso le pongo F, siempre y cuando cumpla las dos condiciones, la de existencia y la de existencia. Cumple esta condición y yo me fijo. ¿Todo elemento de A tiene imagen en B? Porque lo que dice acá, esta condición, es que todo elemento de A, todo elemento de A, del conjunto A, debe, debe, tener, imagen, en el conjunto B. ¿Se cumple esta condición? ¿Todo elemento de A tiene imagen en B? Sí, cumple esa condición. Perfecto. Cumple entonces la condición de existencia. Vamos a suponer que haya un elemento que no la cumple. ¿Sí? Le voy a poner acá, abajo, ¿Sí? Abajo le voy a poner, no existencia. No existencia. ¿Qué pasa cuando, a mí, le dan el conjunto, vamos a dar un ejemplito, ¿sí? Vamos a, poner acá abajo otro ejemplito, otra relación, A y B, vamos a suponer que esta sea 1, 2 y 3, 5, 7, 10 y 20, pero ahora es otra relación. Es el 1 con el 7, el 2 con el 5. El 2 con el 5. Y es más, al 2 le voy a poner también el 10. Acá es otra relación. Si quieres llamarle el 1 a esta, y el 2 a esta otra. Así que, ahora la relación 2, que acá está representada en diagramas niveles, lo voy a escribir ahora, este, por extensión. ¿Sí? Es decir, voy a poner el par 1, 7, voy a poner el par 2, 5, voy a poner el par 2, 10, y ahí, esos 3 pares ordenados conforme a la situación. Si yo les preguntara a esta relación, ¿cuál es el alcance? Vos sabés que el alcance del conjunto de esa ley, sería 1, 2, 3, todo es el alcance. ¿Cuál es el rango? El rango conjunto de esa ley, todo el conjunto B. 5, 7, 10, y 20, por más que no esté relacionado. Son todos. Ahora sí, ¿cuál es el dominio de donde sale la flecha, o los elementos que son primeras componentes, los par 2 ordenados de la relación? 1, 2, bueno, acá se refirte en 2, 2 par 2 ordenados, pero se los pueden mencionar. Si a mí me pidieran, ¿cuál es el dominio? Y el 1 y el 2. ¿Cuál es el recorrido? Y el recorrido sería 5, 7 y 10. Dominio, de la relación 2, y el recorrido de la relación 1. A mí me preguntan, ¿esta relación cumple la condición de existencia? Cuando no la cumpla, chicos, yo tengo que negar esto que está acá. ¿Cómo se nega? Esto que está acá, este símbolo, que significa para todo, eso se llama un cuantificador. Hay dos tipos de cuantificador, el universal, que se llama este, que generaliza, y el existencial, que particulariza, que individualiza. Entonces, en este caso, para poner que no cumple la condición de existencia, vamos a poner acá, A, condición de existencia, lo que voy a poner directamente, yo existo. Voy a dejar así para que no se vea. Yo tengo que cambiar los participadores, es decir, voy a poner que existen X, que pertenece al conjunto A, tal que, cualquiera sea el Y, que pertenece al conjunto B, se verifica que ese Y y ese X no están relacionados o no están alcanzados a través de la condición. Entonces, acá, ¿cumple la condición de existencia? ¿Qué me dirían ustedes? No, profesor. ¿Por qué no cumple la condición de existencia? Porque no todos los elementos del conjunto A tienen una imagen en B. ¿Cuál no? El 3. El 3. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros? Siempre que ustedes la cumplan, chicos, esto, se lo digo porque le van a tomar el parcial y le van a así, justifique. Cumple, es función, justifique. Si es función, ¿sí? Lógicamente, analizar las dos condiciones. La de existencia que estamos viendo ahora y la de unicidad que vamos a ver en el parcial. La de existencia, si la cumple, vos tenés que ponerla. Y no poner ningún ejemplo, porque la cumple. Ahora, si no la cumple, por eso le pongo un de existencia acá. Si hay algún elemento que no la cumple, debemos dar el ejemplo. ¿Qué ejemplo lo daríamos acá? Y que el 3 no tiene ningún imagen. ¿Y cómo se expresa eso? Si vamos a poner en cosas, ejemplo, existe el X del conjunto A, pues existe el 3, que pertenece al conjunto A, tal que, cualquiera sea el Y, que pertenece al conjunto B, ¿ok? Se verifica que el, así se pone. que el 3 no está relacionado con ningún Y a través de esa condición. Entonces, la no existencia es cuando hay, por lo menos, un elemento que no cumple la condición, ¿no es cierto?, de tener imagen en el otro conjunto B. si hay un elemento que no la cumple, tenemos que poner el elemento que no la cumple, ¿no es cierto?, y, mejor dicho, poner la condición y poner el ejemplo que no la cumple. En este caso, el 3 no lo cumple, por lo tanto, esta sí cumple la condición de existencia, sí cumple la condición de existencia, y este no cumple la condición de existencia. Bueno, voy a ir sacando la foto y vamos a ver ahora la condición de unicidad. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, profe. ¿Cómo se puede decir? ¿El ha dado vuelta, profe? Disculpe la pregunta. ¿Esto decís vos? Sí. Esto se llama cuantificador universal. Eso significa, lo voy a escribir por acá, a ver, por acá. Cuando vos tengas esto, significa para todo. Es un cuantificador que generaliza cualquier variable. Para todo. Y cuando vos tengas esto, ¿qué significa? Existe. Existe. Los dos son opuestos. Uno generaliza y el otro particular. Lógicamente, si yo tacho esto, si tacho el paraconto, estoy diciendo que ninguno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y si yo tacho que existe, estoy diciendo no existe. ¿Hace falta que lo aclare eso? No, profe. Muchas gracias. Para todo esto que se entiende siempre los dos puntos significan se verifican. Y siempre la barra tal que siempre los dos puntos van después del cuantificador universal. Y siempre la barra va después del cuantificador de existencia. Dicen que acá cuando yo puse el existente y tuve el legado de esto, también los cuantificadores también el para todo por el existente y el existente por el para todo. Después del existente yo puse la barra tal que y después del para todo puse los dos puntos que no sé si se ve bien que significan se verifican. Estos dos puntos significan se verifican. Bueno, vamos a ir ahora a la otra condición. Voy a sacarle un aposito para que lo tenga. Perdón, disculpa, ¿eh? Gracias. Les voy mandando ahí la imagen. Por favor, si lo tienen ahí en el celular vayan viéndolo. Ahí va la primera imagen. la pueden ampliar también si ustedes quieren. Bueno, vamos, a dejar la condición de existencia nada más lo que ello representa todo elemento de A debe tener más que menos, lógicamente cuando no se cumple, cuando algún elemento por eso acá estamos diciendo todo cuando digo que algún elemento estoy diciendo que existe un X que no cumple esa condición vamos ahora a poner la segunda condición y vamos a dar también un X voy a dejar estas dos relaciones para seguir analizándolas si yo me preguntara si esta relación es función debo analizar las dos condiciones la de existencia que decían que las que acabamos de ver y la de unicidad cuando cumple la condición de existencia ustedes tienen es función porque cumple la condición de existencia es decir para todo X que pertenece a se verifica que existe un Y que pertenece a B tal que y es función de X o tal que X está relacionado con Y a través de la función la función en realidad es la función esa relación es función cuando cumple esta función vamos a la segunda función la segunda condición se llama condición de unicidad unicidad o también la llaman unidad ¿si? condición de existencia y ahora vamos a la condición de unicidad ¿qué dice la condición de unicidad? mira, dice para todo X que pertenece a para todo Y y para todo Z que pertenece a B se verifica que el par X y Y pertenece a la función y el par X y Z pertenece a la función entonces Y tiene que ser igual a C a ver quiero que lo entiendan clarito ¿si? clarito voy a dejar el ejemplo porque después nos va a convenir analizarlo ¿eh? respecto a la primera condición ya lo analizamos y ahora después lo vamos a analizar respecto a la segunda condición este segundo ejemplito que está acá perdón esta segunda condición que está acá dice que básicamente esto mirá lo voy a poner un poquito más abajo dice que si entre el conjunto A y entre el conjunto B si yo tengo un X relacionado con un Y y un X con un Z por eso dice que X pertenece al conjunto A pero el Y y el Z pertenecen al conjunto B dicen que si vos te tuvieras el pare con Y y el pare con Z para que se cumpla la condición de unicidad sí o sí Y tiene que ser igual a Z o sea que esto no podría ser ¿eh? no podría ser ¿por qué? porque Y no es igual a Z y para que sea igual a Z ¿qué debería ocurrir? debería ocurrir esto conjunto A conjunto B X Y y Z son iguales ¿ok? es decir chicos es decir la imagen de cualquier elemento de A debe ser única ¿ok? eso es lo que dice lo que quiere expresar ¿sí? eso es el concepto la imagen la imagen de cualquier elemento del conjunto A debe ser única de ahí viene de ahí viene la palabra unicidad 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 viene de único ¿sí? por ejemplo si analizamos las dos relaciones las relaciones de uno y las relaciones de dos y yo te preguntaba si ya analizamos la condición de existencia vimos que esta cumple la condición de existencia y esta no la cumple porque el tres no tiene más pero yo estoy analizando ahora la condición de unicidad ¿y qué me dice la condición de unicidad? conceptualmente esto que está acá es lo que se tiene que grabar que la imagen de cualquier dependiente del conjunto A debe ser única ¿sí? o sea un elemento de A única es decir un elemento de A no puede tener más de un imagen cumple la condición de unicidad la relación dos sí la imagen a ver vamos empecemos por la 1 ¿cumple la condición de unicidad la imagen de 1 única? sí 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 profe ¿cuánto vale la imagen de 1? cinco cinco ¿la imagen de 2 es única? sí sí ¿cuánto vale la imagen? 10 10 ¿cuánto vale la imagen de 1 única? sí vale 7 ¿verdad? entonces ¿cuánto elemento tiene una única imagen? no hay un elemento que pueda tener más de una imagen ¿la imagen de 1 es única? sí profe ¿la imagen de 2 es única? no no tiene 5 y 10 no está en 5 y 10 el 2 tiene 2 imágenes 5 y 10 entonces este no cumple condición de unicidad ya voy a sacar la foto para no borrar esto y les voy a poner cómo se escribe cuando no se cumple la condición de unicidad ¿eh? saco la foto de esto y ya ponemos el ejemplo cuando cumpla la condición de existencia simplemente debo escribir esto si no la cumple debo escribir lo que hice antes un ejemplo que no la cumple pero negando esto que ya vimos cómo se niega ahí les puse yo no existencia ahora le voy a poner la no unicidad pero si cumple la condición de unicidad por ejemplo acá esta es función y cumple la exigencia cumple la unicidad o sea que la relación 1 es función es función entonces a mí me diría el enunciado este dada la siguiente representación el diagrama él diga si esa relación es o no es función entonces yo analizo ¿cumple condición de existencia? sí entonces ¿qué tendría que poner? es función porque cumple condición de existencia y escribo esto cumple condición de unicidad y escribo esto y no doy ningún ejemplo porque la cumple para cualquier elemento del conjunto A fíjense que para analizar funciones siempre miramos el conjunto A ya vamos a ver que para clasificar vamos a mirar el conjunto B siempre para saber si hay una relación de función miro el conjunto A o el alcance es decir que cada elemento debe tener imagen y la imagen de cada elemento debe ser en este caso este no cumple cumple la condición de existencia este no cumple la condición de existencia porque el 3 no tiene imagen cumple la condición de unicidad no la cumple porque el 2 tiene más de una imagen entonces esta no es función voy a sacarle la foto de esto y ya vamos a ponerla no unicidad no unicidad va a la segunda imagen bueno vamos a seguir analizando vamos a seguir analizando voy a borrar esto y voy a analizar esta relación que me pregunta si cumple la condición de unicidad y ya estuvimos viendo que no la cumple porque evidentemente que acá hay un elemento que tiene más de un imá cuando cuando establezcamos la condición de no unicidad no unicidad la no unicidad quiere decir que no se cumple esta condición cuando no se cumple esta condición vamos a tener que cambiar los cuantificadores es decir vamos a decir existe un x que pertenece al conjunto a existe un y y existe un z que pertenece al conjunto b tal que y negamos esto o sea que esto le tendríamos que poner acá y igual a z no se cumple o sea vamos a poner tal que el par x y pertenece a la función y el par x y z pertenece a la función y sin embargo y y es distinto a ese y distinto a ese ejemplo ¿qué ejemplo pondrían ustedes aquí? ¿qué ejemplo en la relación dos existe existe el dos perdón existe el dos que pertenece al conjunto a tal que existe un y que el y sería cinco y diez ¿cierto? tal que existe el cinco y existe el diez que pertenece al conjunto B tal que tenemos el dos con el cinco que pertenece a la relación dos y tenemos y tenemos el dos con el diez que pertenece a la relación dos y lo sigo abajo y cinco es distinto de diez ¿eh? cinco distinto a diez por este ejemplo que no la cumple ya no se cumple la condición inicial ¿eh? cuando algo se cumple se cumple siempre si hay por lo menos un ejemplo que no la cumple como en este caso ¿eh? que no tiene dos dos imágenes con que hace algún elemento que no la cumple ya la condición no se cumple ¿eh? entonces hay que poner el ejemplo entonces hay que decir no se cumple por tal condición vamos a hacer un ejercicio ¿sí? acuérdense de esta condición y acuérdense de esta condición ¿sí? ustedes ya vayan sacando ¿eh? para el machete digamos que van a necesitar acordarse esto es importante ¿eh? porque te dice la condición de existencia la no existencia también es importante que es negar lo anterior entonces ya vayan sacando limpio ¿sí? la 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 existencia no existencia bueno eh unicidad y no unicidad yo no lo tengo acá porque ya lo borré pero este ahí eh recuerden ya igualmente lo sacamos limpio ahora y vamos a un mes ¿eh? estas son las cosas que ustedes deben recordar deben tener claro ¿sí? recuerden este es el símbolo existencial este es el símbolo universal para todo existe pertenece ¿eh? se verifica tal que son los símbolos que van a utilizar bueno vamos a hacer un ejercicio ahora voy a sacarle la foto de esto ya se las mando y hacemos el ejercicio vamos a hacer un ejercicio donde vamos a dar eh dos relaciones o tres relaciones y vamos a analizar si cumple la condición de existencia y cumple la condición de existencia la vamos a dar a las relaciones a través de diagramas de ver ¿eh? no confundirse porque puede ser que dos elementos tengan la misma imagen ¿sí? ahora lo que no puede ocurrir es que un elemento tenga más de una imagen bueno vamos ahora vamos con la foto y vamos a ejercitar la memoria a ver si nos damos cuenta cómo cómo analizar los ejercicios que vienen va al otro pizarrón bueno bueno Gracias. En el examen es muy posible que le dé por ahí una relación cualquiera, expresada por comprensión, seguramente, y le van a pedir que analicen si esa relación es función. Bueno, vamos a hacer entonces ahora un ejercicio. Un ejercicio que dice, decir si las relaciones siguientes son funciones. Y ahí te ponen estas palabritas que te complican la vida. Justificar. Vamos a hacer el machetito nosotros. ¿Qué debemos saber acá? Y para saber si funciona una relación binaria o la ley debe cumplir las dos condiciones. Existencia y unicidad. Y lógicamente cuando niego, no existencia y no unicidad. Machetito, ¿cuál sería? Bueno, primero, existencia. Existencia. ¿Qué dice la condición de existencia? Para todo X que pertenece a A, se verifica que existe un Y que pertenece a B, tal que Y es función de X. Cuando no la cumpla, voy a expresar la negación de eso y voy a dar un ejemplo. Vamos para el abajo. No existencia. La no existencia, ¿cómo sería? Y niego esto. Siempre el cuantificador universal se niega con el existencial. Existe un X que pertenece a A, tal que, recuerden que después del existencia va a la barra tal que. Para todo Y que pertenece a B. Siempre que va el para todo, van los dos puntitos que significa, se verifica. Y no es función de X. Eso respecto a la condición de existencia. ¿Sí? La más de uno, si querés. ¿Qué más me pide el bachetito para saber si funciona? La condición de O que es la condición de unidad. ¿Cuál es la condición de O? Y bueno, en medio de la venta, para todo X, que pertenece a A, para todo Y, y para todo Z, que pertenece a B, se verifica. Lo sigo abajo. Que el par X, Y, pertenece a la función, y el par X, Z, pertenece a la función, entonces, Y igual a Z. Eso es cuando cumple. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen del elemento X del conjunto A debe ser única. Cuando no la cumpla, tengo que negar esto. Esa es la condición de unicidad. No le puse acá, pero, existencia. Bueno, acá le voy a poner. Unicidad. Unicidad. Niego esto. ¿Cómo se niega? La no unicidad. No unicidad. Mi machetito diría, ¿qué niego es? Existe un X que pertenece a A. Existe un Y. Y existe un Z que pertenece a B. Tal que. Y ahora pongo, tal que. Sigo abajo. X y Y pertenece a la función. Y el par X, Z, pertenecería a la relación, sería más que función. Entonces, perdón. Y. Y es distinto. Eso es, hasta ahora el machetito que yo debería tener para analizar las relaciones que vienen. Entonces yo te digo, vamos con la primera relación. A mí me dicen, conjunto A, B, vamos a hacerlo con elementos simples. Uno, dos, tres, el cinco, diez, veinte. ¿Sí? Entonces yo tengo así. El uno con el cinco, el dos con el cinco, y el tres con el diez. Esa es la relación uno. Me pregunto si la relación uno es función. ¿Sí? Entonces, para saber si es función, y te voy a justificar el sí. Debo analizar las dos condiciones. La condición de existencia, que dice que todo elemento de A debe tener imagen en B. Y la condición de unicidad, que dice que la imagen de cualquier elemento de A debe ser única. ¿Cumple la condición de existencia? ¿Todo elemento de A tiene una imagen en B? Sí, en sí, en sí, profe. Perfecto. Entonces, sí existencia. Sí existencia. ¿Y cómo lo justifico la existencia? Sí existencia. Y tengo que poner esto. ¿Cumple la condición de existencia? ¿Por qué? Para todo el que pertenece A, se verifica que existe un I, que pertenece A, B, tal que ella funcione. Ahí multiplicé la condición de existencia. No estoy dando ningún ejemplo, no, porque la cumple cualquiera. Así que no necesito dar ejemplo. ¿Cuánto doy ejemplo? Cuando algún elemento no la cumple. ¿Sí? Bueno. Sí existencia. ¿Unicidad cumple? No, profe. No, profe. No. Sí cumple. ¿Unicidad? Sí, sí cumple. ¿Alguien dijo por ahí que no cumple? No cumple, profe. ¿Por qué no? Porque no es única la imagen de uno y dos. Ah, ¿no? La imagen de uno es igual. ¿Cuánto es la imagen de uno? Cinco. ¿Cinco? ¿Es única? Sí. Sí. ¿La imagen de dos cuánto es? Cinco. ¿Cinco? ¿Es única? También. Pensé que no eran porque coincidían en la misma imagen. Ah. Ya vamos a ver que después eso significa que no es inyectiva. ¿Sí? Pero, porque ya vamos a mirar el conjunto B. Pero, vos tenés que mirar. Acuérdate. Cuando vos estás analizando funciones, concentrate en el conjunto A. Yo me concentro en el conjunto A. Entonces, mirando el conjunto A. No miro, no me interesa, no es. ¿Eh? ¿Qué tengo que mirar del conjunto A? Que siempre de cualquier elemento salga una flecha. ¿Sí? O sea, es que cada elemento tiene más. Y segundo, la de unicidad, es que siempre de cada elemento del conjunto A, donde salgan las flechas, salga una sola flecha. ¿Qué es lo que no se puede dar? Que salgan varias flechas. ¿Eh? Es que de un elemento salga una flecha, otra flecha, pero del mismo elemento. No importa que dos elementos compartan la imagen. ¿Eh? ¿La imagen de uno es única? Sí, vale cinco. ¿La imagen de dos es única? Sí, vale cinco. ¿La imagen de tres es única? Sí, vale diez. Este es un error muy común, que lo tienen a menudo, porque dicen, ah, pero el uno tiene más que el cinco, el dos tiene más que el cinco. Entonces, no cumplen la condición de unicidad. Pero yo estoy mirando el conjunto A. ¿De cada elemento sale una sola flechita? Sí, entonces la unicidad la cumple. ¿Se entiende el concepto? Entonces, vamos a poner esto también. Sí, unicidades. Y acá, ¿qué debería poner de mi machetito? ¿Cuál debería poner? ¿Qué es la unicidad? ¿Por qué? ¿Cómo es la condición de unicidad? Y porque para todo B que pertenece A, para todo I, y para todo Z que pertenece a B, se verifica que vos tenés el par XI, que pertenece a la función, y tenés el par XZ, que pertenece a la función también, y sin embargo, perdón, entonces, I es distinto a, perdón, I es igual a C, I es igual a C. Un elemento tiene una única imagen, no tiene dos imágenes, una X y una C, tiene una sola imagen, I es igual a C. Entonces, pondríamos acá, conclusión final, ¿qué pondríamos con conclusión final? Que esto, que C es una función, R1 es función, R1 es función. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a hacer uno más, vamos a hacer uno más, y ya vamos a pasar a clasificar funciones. Recuerda, recuerda, y estas son las cositas que les tienen que quedar en casa. Cuando uno analiza si una relación es función, debo mirar el conjunto A, me centro en A, ¿sí? Hacen cuenta que esto no existe. Hacen cuenta que esto no existe, me centro en A. De A, ¿salen flechas de todos los elementos? Sí, cumple la condición de exigencia. Del conjunto A, ¿sale de cada elemento una sola flecha? Y de uno sale una sola flecha, de dos sale una sola flecha, cumple la condición de unicidad. Entonces, como cumple las dos, simultáneamente es función. Yo no puedo decir que una relación sea función si cumple la condición de existencia solita, o la condición de unicidad solita. Debe cumplir las dos condiciones a la vez, simultáneamente. Bueno, ¿está claro hasta acá? Ahora, ya le paso la imagen. Se está grabando la clase, ahí me dejó confirmar. Se está grabando la clase, pero igual las imágenes se las paso, porque por ahí no salen niñas. En la grabación. En esta cámara del celular, estoy grabando del celular río, es bastante buena, por eso las imágenes salen bastante niñas. Bueno, vamos ahora. Vamos a hacer una función más. Vamos a hacer una función más. Bueno, vamos a hacer la relación dos. Vamos a hacer otra relación. No, no la falta mucho. Ahí vamos sacando el machete de lo que necesitamos. Este es el machetito de lo que necesitamos hasta ahora, que es saber coloquialmente si una relación es función. Se debe cumplir la condición de existencia y la condición de unicidad simultáneamente. Estoy en azul acá. Y si no la cumple, pongo esto con un ejemplo. Si no cumple la existencia. Si no cumple la unicidad, pongo esto que está acá abajo con un ejemplo. Vamos a ver el ejemplito 2. Tengo acá A y B. 1, 2, 3, 5, 10, 20. El 1 con el 20. El 2 con el 10. El 3 con el 5. Acá le voy a agregar un número más. 4. Acá el conjunto A tiene 4 elementos. El 1, 2, 3 y 4. Eso se llama alcance de la relación. El conjunto B tiene 3 elementos. 5, 10 y 20. Eso se llama rango de relación. Se llama alcance o conjunto de salida. Rango o conjunto de llegada. El dominio sería donde salen las flechas. 1, 2 y 3. El recorrido por dominio, por dominio, por punto de imagen. La imagen sería el 5, el 10 y el 20. Que es donde llegan las flechas. La imagen de 1 es 20. De 2 es 10. De 3 es 5. Y de 4 no es 15. Eso es lo que se puede observar de ahí. Está en la relación 2. A mí me están preguntando si la relación 2 es o no es función. Y en el caso de que lo sea, justifique, poniendo estas dos condiciones como vimos recién. Y en el caso de que no lo sea, hay que poner la no existencia y dar un ejemplo. Y la no unicidad y dar un ejemplo. Vamos a analizar la condición de existencia. ¿Esta relación 2 cumple la condición de existencia? No. ¿Por qué? Porque el 4 no tiene más. El 4 no tiene más. Entonces, ¿qué vamos a poner? No existencia. Cuando no se cumple la condición de existencia, ¿qué le voy a hacer? Existe un éxito. El 4 que pertenece al conjunto A, ¿no es cierto? Tal que cualquiera sea el I que pertenezca al conjunto B, se verifica que I no es función de 4. O sea, que el 4 no está relacionado con I a través de una función. Bien. No existe eso. Ya sabemos que no es función. ¿Ya podemos decir que al demálogo esto no es función? Sin analizar la otra condición ya, puedo decir que no es función. ¿Sí? Que no es función. Pero, justifico. La condición de existencia ya la justifico. La de unicidad. ¿Cumple la condición de unicidad? Tampoco porque el 3 tiene dos imágenes. Esa. Unicidad viene de única. ¿Y qué debe ser única? La imagen de cualquier elemento real. La imagen de uno es única. Esa es. La imagen de 3 es única. Vale, 10. Pero el 3 no tiene una única imagen. Tiene dos imágenes. El 5 y el 20. Entonces, ¿qué debemos poner? No. Unicidad. Y ahí justificamos. Existe. Debo describir esto como ejemplo. Existe el 3. Que pertenece al conjunto A. Existe el 5. El 5. Y existe el 20. Que pertenece al conjunto B. Tal que. Tal que. Y ahí pongamos los 4. El 3. Con el 5. Pertenecería a la función. Si es que fuera función. Y. El 3. Con el 20. Pertenecería a la función. ¿Sí? Acá podemos poner. Si quieren. En lugar de como una función. Pertenece a la relación 2. ¿Sí? Acá. Pertenece a la relación 2. Y sin embargo. El 5. Es distinto. A ver. Es decir. Hay un elemento. Que tiene. Dos imágenes. Distintas. El 5. Y el 20. No existencia. No unicidad. Por lo tanto. Esa relación 2. No es función. ¿Quedó claro chicos? Sí. Profesor 10. Sí. Profesor. Vamos a clasificar. ¿Sí? Así que. Esto debe quedar bien claro. Saco la foto. Y ya vamos a clasificar. ¿Se acuerdan cuáles eran las propiedades para clasificar una función? ¿Lo vieron en el curso de la clasificación de funciones? ¿Lo de inyectiva y sobre inyectiva, profe? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Les comento que en vista de lo que pasó en las clases, que no pude terminar las clases por falta de... Los equipos que compramos ahí, en realidad, estaba el otro día dándoles clases en el colegio, en el huergo, ahí había un aula bimodal, con muy buena predisposición, el ingeniero Abdal, los directivos de ahí, el ingeniero San Roca también, que nos fue a acompañar y demás. Pero bueno, en virtud también de que necesitamos equipo con mejor tecnología, ahora mandamos a comprar dos equipos, tanto para filmar como para grabar y con micrófonos especiales, digamos. Y con mayor amplitud de pantalla y todo lo demás, para que podamos tener dos aulas preparadas con la última tecnología en la facultad, para que los docentes que quieran puedan ir a dar clase de ahí, en esa aula. Cada equipo, para que tengan una idea, sale doscientos cincuenta mil pesos. Así que bueno, mandamos a comprar dos equipos que van a estar operativos, calculo que en un par de semanas más. Así que yo calculo que ya después me iré a dar clase ahí, si tengo espacio, ¿no? Si no lo ocupan muchos docentes. Pero bueno, la idea es un poquitito de seguir mejorando un poco la calidad. Esta bimodalidad, chicos, lamentablemente vino para quedar. Yo les pido disculpas, porque muchas veces nos supera. Nosotros en la facultad, el presupuesto siempre lo salimos a buscar, vamos peleando. Si ustedes conocieran cómo teníamos la facultad cuando nosotros empezamos la gestión. No teníamos laboratorios, no teníamos auditorios, no teníamos espacios preparados para dictar clases como corresponde. Hoy tenemos otra realidad y de a poquito vamos superando y agregando cosas. Entonces, ya les digo, dentro de muy poquito tiempo, calculo que un par de semanitas más, porque esta semana vamos a comprar un equipo para probarlo, de alta gama, preparado para dar clases. Y si el equipo este es como nosotros pensamos, vamos a comprar un segundo equipo. Y posiblemente un tercero. Pero bueno, eso les quería decir. Les pido disculpas, la clase pasada me dio vergüenza ajena, no podíamos seguir. Pero bueno, la verdad es que teníamos un micrófono, un corbatero. Y eso cuando se gasta la pila es un problema, ¿no es cierto? Porque en realidad teníamos otro de repuesto, pero ese otro hay que ponerlo y hay que sincronizarlo y demás. Y por ese motivo no pudimos seguir la clase. Pero próximamente vamos a estar solucionando y dándoles una mejor calidad en la imagen y en el sonido de la clase. Así que les pido un poquitito de paciencia en ese sentido. Bueno. Profes, sí, está todo bien. Además, lo felicito a usted, sin conocerlo, a las autoridades por ese amor que tiene a la institución. Más allá de ser docente, porque muchas veces el docente cumple con su obligación y ya el sueldo ya está. Y ahí termina, no sé, esfuerza por cosas, por la institución, ¿no? Y veo nosotros con cada docente que tenemos usted y hay otros ingenieros, el otro, el tecano, creo que es la primera autoridad. Usted, ¿no? El otro, no sé, recibe. Y hay otro que lo acompaña también. Entonces veo ese amor que tiene para que la institución tenga ese desarrollo, ¿no? Y eso es bueno. Y muchas felicidades y estamos seguros que vamos a tener mejores clases virtuales, porque es un inicio esto, como usted dice, empieza recién. Y saquemos el positivo, ¿no? El lado bueno. Y es para bien, por ahí, si no hubiese habido esta pandemia, nunca hubiese llegado a tener esas cosas ahí en la institución. Pero gracias a la pandemia es como que nos obliga a mejorar nuestra tecnología en la institución y no solamente en la institución, también en nuestras casas, porque a veces no tenemos ni internet. Ahora por tener clases nos esforzamos a tener internet y de una u otra forma nos ayuda también a nosotros como estudiantes para entrar al campo de la tecnología, ¿no? Sí, yo te agradezco tus palabras porque muchas veces peleamos contra molinos de viento, como dice el Quijote, pero el día que egresen de la facultad se van a dar cuenta porque es el amor que tenemos a nuestra casa, a nuestra facultad. Yo soy primer graduado de la casa, creo que alguna vez les dije, el primero que se sentó en un banco ahí con un grupo de chicos en el año 86, miren, usted no había nacido todavía, fui yo. Yo empecé con la universidad, después me recibí, llegué como docente, bueno, después siempre vinculado a la parte de docente y también a la parte política, a la universidad, porque la verdad que tenemos que hacer que nuestra facultad funcione, hemos tenido muchos gobiernos también que no se ha hecho nada, entonces hoy el hecho de poder hacer cosas, sacarlas, mejorar, para nosotros es un deber. Y aprovechando lo que decís vos, cualquiera de ustedes que esté sin tecnología, esté sin conexión, que necesite conexión, por favor se acerca y habla con el subsecretario de Asuntos Estudiantiles para que le resolvamos el problema, ¿sí? El año pasado hemos dado muchas becas de conectividad, incluso de nuestro bolsillo, muchas veces lo hacemos, no les contamos, pero muchas veces sacamos plata de nuestro bolsillo para que todos los alumnos de alguna manera tengan los recursos y puedan, incluso, bueno, estimamos que en un tiempo más, ya de manera organizada y ordenada, algunos alumnos van a poder empezar a ir a la universidad y a tener clase en la facultad. Por el momento está vedada la situación por esta, bueno, esta pandemia que ya empezó con su segundo rebrote, mejor dicho, primer rebrote, y su segunda ola, así que, bueno, esperemos poder darles todas las cosas que ustedes necesitan. Así que, bueno, vamos a continuar con la clase, era un recredito de dos minutitos para comentarles esto nada más, pero vamos a seguir trabajando para que tenga la mejor universidad, la que ustedes se merecen. Vamos a clasificación de funciones. Profe, ¿sacó la foto? ¿O no? De esto saqué la foto. ¿Llegó? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos ahora con clasificación de funciones. Acordate, para saber si una relación de función, miro el conjunto A o el alcance, es lo mismo. Y ya vamos a ver que para clasificar, vamos a mirar el conjunto B o raro, ¿sí? Clasificación de funciones de típica, ¿sí? Clasificación de funciones. Muchas veces nosotros escribimos el título, pero no nos depresa nada, ¿no es cierto? Cuando acá pongo clasificación de funciones, si una relación no es función, no la puedo clasificar. Esto que quede claro, muchas veces yo le pongo una relación y no es función y te pregunto si es inyectiva. Y vos me decís, sí, profe, es inyectiva. Y resulta que no es función porque a lo mejor no cumple la condición de existencia. No. Para que una relación... Para poder clasificar una función, debe ser función. O sea, debe ser una relación funcional. Una relación binaria primero de A en B y esa relación binaria de A en B debe cumplir la condición de existencia y condición de existencia. Vamos a clasificar función. Dice la condición, para todo... Mejor dicho, vamos a poner la primera condición. ¿Cómo se clasifican las funciones? En inyectiva, no inyectiva. Vamos a analizar qué es la inyectividad. La inyectividad. Una función se clasifica en inyectiva, no inyectiva, suryectiva y no suryectiva. La inyectiva, para todo X1 y para todo X2 que pertenece al conjunto A, se verifica. Y ahora sí. Si X1 distinto a X2, entonces F de X1 tiene que ser distinto a F de X2. Vamos a graficar así rápidamente. Acá tengo A y tengo B. Este es X1 y X2 que son distintos. X1 a través de la función F, tengo acá un F de X1. Y acá un X2 a través de la función F, tengo un F de X2. Entonces, ¿qué está diciéndome esta condición? Acá, ¿se cumple la inyectividad? Sí se cumple la inyectividad. ¿Qué me está diciendo esta condición? Con palabras, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que elementos distintos del dominio deben tener distintas imágenes en el codon. ¿Qué me dice la inyectiva? Que elementos distintos, por eso digo que uno es distinto del dominio, del dominio de la función, ¿cierto? El dominio de la función, porque recuerden que si no hay función, no se puede clasificar. Elementos distintos del dominio de la función, El dominio de la función, deben tener distintas imágenes en el reconecto, en el reconecto, en la misma. Y si no cumple la condición, ¿cuál sería la no inyectiva? Vamos a suponer, si yo tengo acá, así. A y B, 1, 2, 3, 10 y 20. Ahí tengo la función, ¿es función? ¿F1 es función? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, es función. Es función, ¿por qué? Cumple la condición de existencia. El 1 tiene más, el 2 tiene más, el 3 tiene más. Cumple la condición de unicidad. La imagen de 1 es única, la imagen de 2 es única y la imagen del 2. Ahora me están preguntando si es inyectiva. ¿Es inyectiva esa? No. No, ¿por qué? Distintos elementos del condición tienen la misma imagen. Entonces, ¿cuál sería la no inyectiva? Cuando no cumpla la condición de no inyectiva, vamos a negar esto, vamos a poner, vamos a decir, existe el X1, y existe el X2, que pertenece al conjunto A, tal que es, recordad que cuando va este símbolo, que es como una nada buena, el compañero, van los dos puntitos que significan ser la misma. Pero cuando va, él existe, va la barra tal que. Existe un X1, y existe un X2, que pertenece al conjunto A, tal que es X1, distinto a X2, digamos, y sin embargo, F de X1, igual a F de X1. Vamos a poner el ejemplo. Ejemplo. Existe el 1, y existe el 2, que pertenece al conjunto A, tal que, 1, distinto a 2, y sin embargo, F de 1, es igual a F de 2. ¿Cuánto vale F de 1? Y F de 1 vale 10. ¿Cuánto vale F de 2? Y F de 2 vale 10. Entonces, por este ejemplo, esto, esta, que está acá, es una función no, no, inyectiva, inyectiva. No, inyectiva. Es función, sí, pero es una función no inyectiva. ¿Está claro hasta acá? Vamos a sacar la imagen. Dale espacio a la imagen, vayan mirándolo, si tienen dudas, me dice. Ahí está la imagen. Bueno, vamos ahora, vamos ahora a ver cuándo es subyectiva ¿de esto alguna duda? entonces cuando sea inyectiva si la relación perdón, si la función si la función es inyectiva es decir, se cumple siempre directamente es inyectiva, pues cumple la condición de inyectividad y no ponemos ningún ejemplo si llegara a pasar que es no inyectiva, como en este caso no inyectiva acá estamos analizando esta función de F1 y vemos que es no inyectiva tenemos que poner la condición de no inyectividad y poner el ejemplo o el ejemplo directamente bueno, vamos ahora a la subsectiva o subsectiva inyectiva ya la analizamos y la segunda condición para clasificar es la subsectiva o o o sobresectiva 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 o sobresectiva también en realidad una función es sobresectiva o subsectiva cuando todo elemento del conjunto B por eso te digo que cuando clasificamos miramos el conjunto B todo elemento del conjunto B es imagen de algún elemento ¿cómo se escribe eso? y bueno vamos a escribir medio parecido a la existencia pero mirando el conjunto B para todo I que pertenece al conjunto B se verifica siempre que van dando para todo van los dos puntitos para todo I que pertenece al conjunto B se verifica que existe un X que pertenece al conjunto A tal que I es función de I esa es la función de sursectividad sobresectividad es decir si yo tuviera por ejemplo A y B 1 2 3 5 10 15 y 20 vamos a llamar función 3 esta función ¿es función? ¿es función? cumple condición de existencia cada elemento cumple condición de unicidad la imagen de cada elemento es unico ¿sí? es función si es función la puedo clasificar es inyectiva inyectiva la primera que analizamos ¿es inyectiva esa? no ¿por qué? porque digamos que F1 y F2 no valen lo mismo que para 1 y para 2 no vale lo mismo claro bueno ¿qué decía la condición de inyectividad? decía decía acá la condición de inyectividad dice distintos elementos del dominio deben tener distintas imágenes ¿sí? distintos elementos del dominio tienen distintas imágenes el 1 y el 3 tienen distintas imágenes el 2 y el 3 tienen distintas imágenes ¿sí? el 1 y el 3 tienen distintas imágenes ¿hay algún elemento que compartan las imágenes? no no es inyectiva ¿sí? es inyectiva el distinto es si hubiese sido así por ejemplo si la la función 3 hubiese sido así ahí ¿era inyectiva? ahí ya no pero ahí ya no porque distintos elementos del dominio tienen la misma imágenes es función pero no es inyectiva ¿eh? distintos elementos del dominio tienen la misma imágenes ahí sería el 2 pero bueno no es así es así ahí es inyectiva y es inyectiva ¿por qué? y porque distintos elementos del dominio tienen distintas imágenes distintos elementos del dominio tienen distintas imágenes entonces la función es no es inyectiva y subyectiva es subyectiva es no ¿por qué? porque todos los todos los el conjunto B debe ser imagen de algún ¿sí? ¿qué te va a decir? la sobredectiva la sobredectiva dice que todo elemento debe del conjunto B debe ser imagen de algún elemento del conjunto A todo elemento del conjunto B debe ser imagen de algún elemento ¿sí? todo elemento de B es imagen de algún elemento de tu conjunto A y el 5 es imagen de 1 el 10 es imagen de 3 el 15 es imagen de 2 pero el 20 no es imagen de ningún elemento de otro conjunto A entonces ¿qué vamos a decir? y bueno esta función es no subyectiva no subyectiva o sobresistiva ¿cierto? o sobres yectiva no subyectiva o sobresistiva ¿por qué no? y porque existe un I que pertenece al conjunto B tal que recordate que siempre que él existe va a la barra tal que cualquiera sea el X que pertenezca al conjunto A se verifica que I no es de ningún valor de X a través de la función F por lo tanto esta que está acá es inyectiva pero no subyectiva ¿eh? esta que está acá es inyectiva inyectiva y no subyectiva no sub yectiva inyectiva y no subyectiva ¿se entendió? ¿se entendió? vamos ahora a sacarle la foto la foto la foto la foto y no la foto Gracias. Bueno, vamos a hacer un análisis de una función, para el machete, ¿qué deberías tener en el machete? Y esta condición de inyectividad, la no inyectividad, que la borré ahora, después la subyectividad y la no subyectividad que es esta otra. Esos son los que deberían tener el machetito limpio, para poder hacer práctico y también para, cuando les digan justificar, ya saben cómo justificar. ¿Profe, y la billetiva? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, se la quiero dar, la billetiva en realidad es cuando una... ¿Cuándo ocurre las dos anteriores? Cuando una funcione, claro, es inyectiva y subyectiva, pero les quiero aclarar por qué necesitamos analizar la condición de inyectividad. Entonces eso se lo voy a explicar con ejercicio para que les quede más. Vamos a hacer un ejercicio. 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 Dadas las siguientes funciones, clasificar. Lógicamente, justificado. 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 Bueno. A mí me dicen, en el primer ejercicio, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, del 2 es 20 y del 3 es 10 perfecto, es función ahora si clasificamos ¿es inyectiva? ¿es inyectiva? distintos elementos, distintas imágenes el 1 y el 2 son distintos y las imágenes del 1 al 3 y del 1 al 20 son distintos el 2 y el 3 son distintos el 2 al 20 y el 3 es 10 no hay ningún par de elementos no hay 2 o 3 elementos o más elementos que compartan el imágenes cuando hay elementos que compartan el imágenes hay un elemento que no es inyectiva ¿sí? este es inyectiva entonces vamos a poner es inyectiva inyectiva perfecto ¿por qué? ¿cómo justifico? y te voy a justificar diciendo que para todo x1 y para todo x2 que pertenece al conjunto A se verifica que x1 distinto a x2 entonces f de x1 distinto a f de x2 distinto elemento en dominio distinta imágenes perfecto inyectiva subyectiva es todo siempre este miro al conjunto B ¿sí? ¿lo de B es imagen de algún elemento de A? sí es inyectiva y es subyectiva ¿cómo justifico? y diciendo que para todo y que pertenece al conjunto B se verifica que existe un x2 que pertenece al conjunto A tal que I es función de X y es función de X es inyectiva y es subyectiva cuando una cuando una este eh función es inyectiva y es subyectiva chicos se dice que la función es bi y y y y y y y y cuando una función es biyectiva tiene 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 esto es importante tiene función inversa inversa ¿ustedes se acuerdan la clase pasada que yo le había dado el concepto de relación inversa ¿alguno me puede decir que era una relación inversa? ¿cómo se sacaba la relación inversa? de B hacia A ¿y cómo se sacaba? acuerda acuerda ¿qué hacíamos? miren los dedos ¿qué hacíamos? permutar ¿eh? darlo vuelta eso permutar cambiar el orden dar vuelta una relación inversa ¿eh? si una relación está dada de A en B una relación inversa es aquella que se da de B en A y que resulta de permutar cambiar alterar el orden de los pares ordenados de la relación ¿sí? acuérdate era la misma relación nada más que en lugar de ser de A en B ahora va a ser de B y cada par ordenado se lo da vuelta esa es la relación inversa ¿sí? si yo tuviera acá la función F1 ¿sí? F1 que la función F1 está dada por el par ordenado 1.30 por el par ordenado 2.20 por el par ordenado 3.10 y yo sé que F1 está dada de A en B ¿cuál va a ser la función inversa? ya la vamos a definir también pero ¿cuál sería la función inversa? igual la función inversa se escribe así bien ¿cómo se escribe la función inversa? se escribe F1 a la menos 1 ¿eh? es aquella que resulta de el par ordenado y como que los par ordenados de la expresión se equivocaron a ser 1.30 ¿qué va a ser? 31 que en lugar de ser 2.20 va a ser 22 que en lugar de ser 3.10 va a ser 10.3 ¿ok? y esta relación está dada ahora de B en la ¿sí? pero es de aquí un problema ¿cualquier función tiene inversa? ¿hay para tener inversa? deben ser billetivas debe ser billetiva ¿por qué? ahora lo vamos a analizar no cualquier función tiene función inversa necesariamente la función para tener función inversa debe ser billetiva ¿por qué? ya lo vamos a analizar recuerden una sola cosita recuerden que cuando estos pares ordenados si yo los doy cuenta f1 a la menos 1 ahora sería acá lo voy a escribir ¿sí? ahora sería B en A ¿sí? y acá en lugar de B tendríamos 10 20 y 30 1 2 3 acá tendríamos entre 1 y 30 sería 31 en 22 F2 el 10 3 este sería F1 a la menos 1 ¿saben por qué necesariamente debe ser inyectiva chicos? porque para porque también la función inversa debe ser funcional ya vamos a ver que si la función es no inyectiva no existe la función inversa porque no cumple condiciones necesarias si la función es no subyectiva no existe la función inversa porque no cumple condiciones necesarias en cambio esto es función si es función la función inversa es función si porque y acá cumple condiciones necesarias esta también cumple condiciones necesarias vamos a ver un ejemplo en el cual no sea inyectiva por ejemplo porque la función inversa no va a existir vamos a ver eso pero por ahora les quiero decir si yo tengo una función dada de el B inyectiva entonces tiene inversa la inversa como se saca permutando cambiando los de la relación pero necesariamente debe ser inyectiva para que cuando yo la analice esta función inversa también para cumplir la condición necesaria también para cumplir la condición de unicidad como lo cumple la condición en este caso bueno vamos a sacar la foto y vamos a hacer el análisis le voy a dar el concepto de la función inversa primero antes que me olvide entonces lo Gracias. Bueno, cuando vean esta clase grabada, recuerden esto. No lo voy a escribir, pero recuerden, necesariamente, para que una función tenga función inversa, esa función debe ser biyectiva. ¿Por qué? Si yo, vamos a suponer que yo tengo A y B, acá tengo 1, 2. 3 y 10 y 20. Yo tengo esta función F1. F1, ¿es función? ¿Es función? Sí, cumple condición de existencia, cada elemento en el mismo, cumple condicionicidad, la imagen de cada elemento única. La del 1 es única 10, la del 2 es única 10 y la del 3 es única 20. Es función. Perfecto. Es función. ¿Cómo sería, si soy la primera que especifica? No la voy a especificar, pero ¿cómo sería? ¿Sería inyectiva? No. No, no inyectiva. ¿Por qué? Y porque distintos elementos tienen la misma. ¿Sí? Distintos elementos tienen la misma. No es inyectiva. ¿Subyectiva es? Sí. Sí. Es subyectiva. ¿Por qué es subyectiva? Y es subyectiva porque todos los elementos de B son imágenes de algún elemento. 10, imagen de número 2 y el 20 imagen de 3. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Existirá la función inversa? Si yo quisiera sacar la función inversa, función inversa, ¿qué haría? Después no... De A en B sería de B en A. De B en A. 10, 20. Y acá pondría 1, 2, 3. El 10 tendría como imagen el 1 y el 2. En lugar de estar el par 1 y 10, va a ser el par de 1. En lugar de estar el par 2 y 10, va a ser el par de 2. En lugar de estar el par 3 y 20, va a ser el par de 23. Esa es F1 a la menos 1. ¿Está bien? Sí, profe, pero ahí ya deja de ser una función. ¡Ahí está! Entonces, cuando la función es no inyectiva, chicos, la función inversa no existe. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de punicidad. No cumple la condición de punicidad. Es decir, cumple la desistencia, pero no cumple la deudicidad. Vamos a ver ahora el otro caso. Que sea inyectiva, pero que no sea su inyectiva. Voy a tomar ahora otro caso. A y B. Ahora voy a tomar 1, 2 y 10, 20 y 30. Vamos a hacer la cortita. El 1 con el 20, el 2 con el 10. Y esta es una función F2. ¿Es función F2? Sí, cumple la condición de existencia. Cumple la condición de punicidad. Es función. ¿Sería inyectiva? Ahora sí es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Y porque distintos elementos tienen distintas imágenes. ¿Sí? Es subyectiva. Y no es subyectiva ahora. ¿Por qué no es subyectiva? Porque el 30 no tiene su... ¿Cómo se dice? Es exacto. El 30 no es el mismo conjunto. Si yo quisiera sacar la función invencia. ¿Sí? Función inversa. Me están comiendo los mojitos. Función inversa. Yo, la función inversa, la tendríamos que hacer ahora. Si la función está dada de A y B, la función inversa estaría dada de B. ¿Sí? Y ahora tendría 10, 20, 30. 30, 1 y 2. En lugar de tener el par 1, 20, tendríamos el par 21. En lugar de tener el par 2, 10, tendríamos el par 10, 2. Este sería F2 a la menos 1. ¿Pero sería función? Ya no sería función. ¿Por qué? Porque ¿qué condición no cumple? La de existencia. Exactamente. No existencia. Entonces, acá ustedes ya tienen clarito que cuando la función es no subyectiva, no se cumple la condición de existencia. Cuando la función es no subyectiva, la función no va a existir porque no se cumple la condición de unicidad. Entonces, necesariamente para que una función inversa exista, la función debe ser billetiva. ¿Sí? Billetiva. ¿Está quedado en eso? Sí, profesor. O sea, no es antojadizo que uno diga, para que una función tenga inversa debe ser billetiva. ¿Por qué es la primera cosa? Bueno, estamos viendo acá, porque si la función fuera no subyectiva, la función inversa, que también debe ser función, no va a ser función porque no cumple la condición de unicidad. Si la función es no subyectiva, la función inversa, que debería ser función, también no va a ser función porque no cumple la condición de existencia. Entonces, en este caso, necesariamente, acá por lo tanto, por lo tanto, son tres puntitos, esto significa, por lo tanto, para que una función tenga inversa, tenga inversa, tenga función inversa. Coma, dicha función debe ser, debe ser, billetiva, billetiva, billetiva. Bueno, vamos a hacer, vamos a ver ahora función inversa, pero antes les voy a pasar la forma. Gracias. 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 Ahí estaba viendo que, ¿escuchan con eco ustedes acá en la clase? No, muy pocos, profe. Muy pocos, no, un poquito. Siempre hay un poquito de eco porque los salones, yo estoy en el quinchón de mi casa, que es grande. De las propias habitaciones. Claro, es propio de las habitaciones El equipo que estamos por comprar Elimina todo ese tipo de... Así que bueno, vamos a ver Qué tenemos en el mercado Para tratar de Bueno Vamos a ver Por último El concepto de función inversa Vamos a definir la función inversa Les voy a hacer un pequeño ejemplito Nada más Y la clase que viene La clase que viene no se la pierde La clase que viene Vamos a A analizar Una relación binaria Pero ya Coloquialmente Vamos a hacer una sencilla Por ejemplo, I igual a X cuadrado Y le voy a decir Cuál es el conjunto A y cuál es el conjunto B Vamos a sacar Vamos a representar En el sistema cartesiano ortogonal Vamos a ver si esa relación es función Vamos a clasificar Vamos a calcular la función inversa Siempre que calcules la función inversa Vos tenés que decir cuál es el dominio Y cuál es el recorrido Pero Para terminar la clase de hoy Nos quedan unos poquitos minutos Me gustaría Me gustaría Sí Sí Decirles O especificar el concepto de función inversa Y hacer un ejemplo Hasta ahora Les vine dando Ahí ve Uno, dos, tres Diez, veinte En realidad Digamos El diagrama de B Estuvimos haciendo esta obra Pero es para que ustedes Más o menos lo entiendan La clase que viene Ya vamos a trabajar en el plan En el plan de Gauss En el sistema cartesiano ortogonal Y ahí ustedes van a poder Un poquito más Ya en el contexto real El concepto de relación De función De función inversa Miren, así lo van a tener F a la menos uno Es Función Inversa De F F Si, solo si Eso Cuando yo tengo así Eso significa entonces Bueno, entonces Y cuando yo tengo así Es Si, solo si Entonces F a la menos uno Es función inversa De F Si Y así Y acá les digo F a la menos uno De Eh F de X Es igual a X Y F A la menos uno De F de Y Es igual a X Vamos a entender esto Si Esto lo van a ver en los libros Pero no lo van a entender A ver Ya lo van a saber Bueno, voy a borrar esto ¿Cómo es esto de F a la menos uno De F de X Y F a la menos uno De F de Y Si yo tengo Las funciones Dadas de Que puede ser real Que puede ser real y real Real es positivo Real es positivo Real es positivo Real es positivo Real es natural Este conjunto puede ser Ahí Yo tengo un X La función F De X Es F de X ¿Y cuál sería la función Inversa de F? Que la función inversa Es la que se da De V O sea que Lo que debería ser F a la menos uno ¿Eh? Pero ahora voy de V F 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 de B en A si puedo decir de que este y y X a ver sería F de F de B está bien si yo tengo un I para ese I corresponde un F de I que ese F de I según lo que está I sería X porque está en el conjunto A entonces si yo considero con mi función inversa a la función inversa de aquella F a la menos 1 F a la menos 1 de F de I acá estoy considerando como función a la primitiva acá estoy considerando como función a la función inversa o sea la función inversa es la que se da de B en A la función es la que se da de A en B entonces por eso yo pongo si considero como función a la función inversa le pongo F pero imagina la función inversa esta es la que va de I en X y la que va de acá y la que va de acá la función inversa de esta es de esta función inversa en F a la menos 1 F a la menos 1 F a la menos 1 de F de I ese F de I sería X porque recordar que X se vincula con I X es el conjunto A y I es el conjunto B I es el conjunto B y X es el conjunto A ¿si? I va de F de X y X va de F de I entonces F a la menos 1 de F de I de F de I perdón es I bueno este es el concepto de función inversa vamos a ver ahora un ejemplo ejemplo calcular si es posible la función inversa de I igual a 2X más 1 2X más 1 ¿si? de reales en real ¿qué sería esto de reales y este conjunto A y este es el conjunto B en el conjunto A lo voy a graficar en el eje B que siempre en el conjunto A que serían los reales al conjunto B en el eje I que son los reales también ¿y cuáles son los que cumplen con esta condición? bueno hago una pequeña tablita esto es una red la realidad la realidad que sería ¿qué es eso? para 0 vale 1 por ejemplo para 2 ¿cuánto vale? y 2 no 4 más 1 5 1 2 3 4 5 todos los puntos que están sobre esa recta representan la función es bisectiva y cada elemento este bueno ¿es función? sí porque cada elemento tiene imagen y la imagen de cada elemento es bisectiva y sí porque distintos elementos tienen distintas imágenes y cualquier número real es imagen de algún valor real de X esto también lo vamos a analizar la clase cómo analizar si una si una si una si una si una si una función es bisectiva y bisectiva y cómo cómo analizar también si una relación es bisectiva vamos a ver vamos a ver un ejemplo si este es el conjunto A que son los reales y este es el conjunto B que son los reales también dijimos que para 0 0 por 2 0 más 1 1 vale 1 para 2 vale 5 porque 2 por 2 4 más 1 5 esta es la función ¿cuál sería la función inversa? vamos a darle este ejemplo para 4 ¿cuánto sería? 4 por 2 8 más 1 9 y así sucesivamente ¿no es cierto? acá estamos viendo el diagrama B ¿cuál sería la función inversa? para calcular la función inversa de esta función esta es una función expresada o esta es la condición para que una relación de reales de reales sea función ¿sí? acá en este caso le doy valores a este dentro del conjunto A y las imágenes me tienen que ir siempre dentro del conjunto B es decir a cualquier número real de A obtengo cualquier número real de B a través de esta condición es que la segunda componente sea el duplo de la primera más 1 ¿cuál sería la función inversa? para sacar la función inversa se desteja X chicos o sea si yo tengo y igual a 2X más 1 paso el 1 para acá y menos 1 igual a 2X y paso 2 dividiendo y y y X va a ser igual y menos 1 sobre 2 y menos 1 sobre 2 y esa sería la función inversa se hace lo que se llama cambio de variable como la clase de bien X va a ser igual a X menos 1 sobre 2 pero para calcular la función inversa si esta función esta que está dada de A en B en este caso A son los reales B son los reales acá no hay problema ¿cierto? de la función inversa va a estar nada de B en A que en este caso no hay problema porque B también son los reales y A también son los reales pero cuando yo a X le doy el valor 1 que en realidad los X son los Y de la función a 1 me tiene que dar 0 cuando le doy 5 para 5 me tiene que dar 2 para cuando le doy 9 a 9 me tiene que dar 4 ¿se pone la función inversa? por ejemplo para 1 ¿cuánto es la función inversa? ¿cuánto es la función inversa para 1? ¿se cumple? que de acá para allá sea F a la menos 1 y fíjate si yo le doy con esta función ya vamos a ver la clase que viene que es bisectiva ¿si? por lo tanto tiene función inversa ¿cómo se saque la función inversa? despejando F y haciendo lo que se llama cambio de variable ¿eh? entonces si yo aquí le doy valor 1 ¿cuánto me da? 1 menos 1 0 0 dividido por cualquier número 0 si le doy para 1 la imagen es 0 para 5 ¿cuánto me da? 5 menos 1 4 y 4 dividido en 2 es 2 para 5 me da 2 para 9 ¿cuánto me da? 9 menos 1 8 dividido en 2 4 para 9 me da 4 y así sucesivamente esto se lo doy rapidito pero de esto vamos a ver la clase que viene es decir nos van a dar una relación un conjunto A y un conjunto B nos van a preguntar si esa relación es función y en el caso de que sea función calcule la función inversa cuando son rectas siempre son funciones de real en real y son bisectivas acá yo le di una función que es bisectiva la clase que viene nos va a enseñar cómo analizar una gráfica si una relación es función y cómo analizar una gráfica si una función es bisectiva eso vamos a ver en la clase que viene en este caso esta recta es una función bisectiva bisectiva esta es una función función bisectiva o sea que quiere decir eso es bisectiva y subyectiva al ser bisectiva se puede sacar la función inversa ¿cómo se saca la función inversa de la función? despejando esto pero este X este X acordate vos vas de X en Y a través de la función en la función inversa vas a ir de Y en X pero en realidad como este Y ahora pasa a ser la variable independiente le vamos a llamar X eso es lo que se llama cambio de variable por eso que yo despejo X y después hago cambio de variable a los Y era X le llamo F a la menos 1 de X o Y y a los que es Y le llamo X pero teniendo en cuenta que ahora a través de la función inversa vamos a ir del conjunto B en el conjunto y ahí hemos graficado y hemos determinado la función inversa de esta función que nos dan a nosotros en el enunciado bueno dejamos acá la clase que viene vamos a le voy a pasar ahora la última imagen la clase que viene vamos a tratar de este de explicar un poquitito más pero estos ejercicios son los que vamos a empezar a hacer la clase que viene donde ya vamos a trabajar ya no este con en forma de diagrama de B sino ya lo vamos a trabajar que es el sistema cartesiano-ortogonal a través de una relación que nos van a dar a nosotros y esa relación nada de A y B nos van a preguntar si es función nos van a preguntar si es billetiva y que pasa si una función es no billetiva se la puede convertir en billetiva si eso también lo vamos a ver en la clase que viene como haciendo lo que se llama escuchen la palabrita restricción vamos a restringir el dominio y el recorrido adecuadamente para que una función que no es billetiva la podamos hacer billetiva para poder calcular la función inversa recuerden la función va de X en Y va de X en Y la función inversa va de Y en X pero cuando la calcula la función inversa ya estos valores de Y pasaron a ser variables independientes porque cuando voy a hacer una tablita X y Y ¿qué le da a X? el valor que se me ocurre a mí el valor que yo quiero eso se llama variable independiente le doy el valor que se me ocurre bueno ahora pasaron a ser los variables y la variable independiente los valores de Y por eso lo que se hace es lo que se llama cambio en el variable para poder calcular la función inversa pero en realidad la función inversa es la que se da del conjunto B en el conjunto A y para eso la función debe ser visible bueno ¿alguna duda hasta acá? en esto último pueden haber quedado algunas pequeñas lauritas que las vamos a reflejar en la clase que viene porque sobre esto se los quería presentar por lo menos sobre esto vamos a trabajar la próxima clase bueno ¿alguna cosita más por decir? nada profe está bien está bien profe ¿se ha entendido esto último más o menos? y más o menos yo creo que practicando ya lo vamos a tener clara repasándolo les pido por favor vuelvan a ver la clase y la clase que viene voy a arrancar de acá esto lo vamos a volver a hacer de nuevo pero no se hagan problemas ya lo vamos a entender ya lo vamos a entender bueno nos vemos en la próxima clase chicos ya les paso la última foto y bueno nos estamos viendo Dios mediante el próximo lunes bueno nos vemos el jueves tienen clase con la profesora de práctica y nos vemos el próximo lunes un abrazo para todos nos vemos profe cuídense hasta luego chau 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 buenas tardes hola ¿cómo les va? les quería avisar que hay examen así que voy a abrir la mesa y con la horta la arquitecta ya queda ella allá y yo ya vuelvo con ustedes o sea voy a demorar lo que sea abrir la mesa de examen que coincide que es a las 19 pero tenemos en otra aula el tema es yo abro la mesa les dejo allá el examen entonces se quedan con la arquitecta y el JTP y yo me vengo con ustedes así no perdemos la clase de hoy ¿sí? ¿eh? yo sé ¡Gracias!